En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, Tú que eres la luz que disipa la oscuridad, ilumina mi corazón con Tu amor redentor mientras reflexiono sobre las horas transcurridas. Te agradezco Señor por las bendiciones recibidas, por las alegrías compartidas y por las lecciones aprendidas. En este momento de recogimiento, te ofrezco mis acciones, pensamientos y palabras, reconociendo mis faltas y buscando Tu perdón y misericordia. Jesús, Pastor fiel, guía mis pensamientos durante esta noche. Líbrame de las preocupaciones y temores, y permíteme descansar en Tu paz. Sé la luz que disipa la oscuridad de mis inquietudes y la fuerza que sostiene mi alma. Intercede Jesús por aquellos que sufren, por los enfermos y los necesitados. Que Tu consuelo y sanación descientan sobre ellos, brindándoles esperanza y alivio en medio de sus pruebas. Bendice a mis seres queridos, protégelos con Tu manto divino, y llena sus vidas con Tu amor y gracia. Que cada uno encuentre descanso y consuelo en Ti durante esta noche. Te confío, Jesús, mis preocupaciones y planes futuros. Que Tu paz y sabiduría guíen mis decisiones, y que mi descanso sea tranquilo, confiando en Tu providencia y cuidado constante. Oh Jesús, al cerrar los ojos esta noche, permíteme sentir Tu presencia cercana. Renueva mi espíritu y fortalece mi fe para enfrentar un nuevo día con confianza en Tu amor incondicional. Gracias, Jesús, por Tu constante compañía y amor. Que mi sueño sea reparador, y que al despertar pueda hacerlo con un corazón lleno de gratitud y disposición para seguirte. En Tu nombre, Señor, elevo esta oración. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.